El gobierno francés cedió a la presión popular y modificó la ley de seguridad. Las masivas protestas contra el controvertido proyecto derivaron en graves enfrentamientos registrados el sábado entre policías y manifestantes que dejaron numerosos heridos, entre ellos 98 uniformados y 81 civiles detenidos. Se aplana la curva de contagios en los países de la Unión Europea. Hasta hoy en los 27 países de la Unión se reportaron más de 13 millones de casos de coronavirus, incluyendo más de 319.700 muertes. Estados Unidos sancionó a una empresa estatal china que censura medios digitales a pedido del régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro Norteamericano indicó que la firma CIEC fue incluida en la lista negra por apoyar los refuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela.